La pelota ¡Sí! ¡Toma! ¡Ahí va! ¿Lota? ¿Lota? ¿Pelusín? ¿Pelusín? ¡Pelusín! Yo nunca había visto esta puerta ¿Pelusín? ¡Estoy aquí! ¡Pasad! ¡Lota! ¡Mola un montón! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochiponda! Casco, linterna, cantimplora Entraremos y sacaremos a Pelusín ¡Pelusín! ¿Dónde estás? ¡Hola! 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 ¿Eso es el eco? ¡No soy el eco! ¡Soy Pelusín! ¡Pelusín! 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 ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Lota! ¡No! ¡No! ¡Lota! ¡No! ¡Pelusín! ¡Venga, entrad! ¡Esto mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Mucho! ¡Oh! ¡Hay un tesoro! ¿Zoro? ¿Tesoro? ¡Canicas! ¡Hala! ¡Las perdí el verano pasado! ¿Qué hacen aquí? ¡Lota! No es tu pelota ¡Eh, chicos! ¡Venid! ¡Ah! 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 ¡Pelusín! ¡Pelusín! ¿Lota? ¡Vamos a buscar la pelota, Cuquín! ¡Subíos a la vagoneta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es una cueva! ¡Una cueva! ¡Una cueva! ¡Explorar cuevas ¡mola! ¡Ah! 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 ¡Ew! ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Of! ¡Ah! 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 ¡Qué guay! ¡Mirad! ¡La salida! ¡Lota! ¡No puedo creer que hay una cueva secreta en el jardín! ¡Es lo más alucinante de todas las cosas súper alucinantes del mundo mundial! ¡Lota! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Es peleóloga! ¡No! ¡No!